Hola amigos, soy David de Animal TV. Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial porque se acercan fechas navideñas y vuestros perros tienen que estar vestidos para la ocasión. Da igual si tenéis un perro pequeñito o un perro grande. Tengo aquí disfraces para pequeñitos y para perros grandes. No os voy a adelantar cómo quedan. Tenéis que quedaros en el vídeo para ver cómo les va a quedar a los diferentes perros que vamos a utilizar para este vídeo. Espero que os guste y aquí abajo os dejaré la descripción donde podréis ver dónde he conseguido estos disfraces que van a ser la bomba durante estas navidades en vuestras fiestas con la familia. Así que sin más preámbulo, empezamos el vídeo en 3, 2, 1, ¡dentro! Empezaremos poniendo la patita como estáis viendo. Y luego lo sujetaremos al cuello. Lo pondremos también por debajo. Y luego tenemos el gorrito, por supuesto, que no falte para que no pase frío. Y el disfraz es espectacular. Y la verdad es que bastante cómodo está Kai. Kai es un pastor australiano. Queda fantásticamente bien el papá noel arriba, como si estuviera acabagando. Como podéis ver, está súper gracioso. Os servirá también de abrigo, porque abriga bastante. Yo la tela la he visto bastante gruesa. Aquí abajo tenéis la descripción donde podéis comprar este disfraz para vuestro perro, que le queda súper chulo para estas épocas navideñas. También tenemos a un bulldog inglés que se llama Yeye, como protagonista en este vídeo. Bueno, acordaros de suscribiros, suscribiros para este canal, que vienen vídeos muy buenos para el año que viene. Bueno, como decía, aquí tenemos un bulldog inglés también de 18 meses, que le queda fantásticamente bien, muy sujeto al cuerpo. Y él se siente cómodo, como podéis ver, caminando por todos los lados. El papá noel cabalgando encima y le queda súper gracioso. Les abriga mucho, como he dicho antes. Este tipo de disfraces hay que cogerlos ahora. Es para esta época la única vez que lo vais a utilizar realmente. La verdad que si queréis podéis salir a pasear con este tipo de abriguito, que le quedará muy bonito para la ocasión en esta época de diciembre. Y ya veréis cómo será la sensación de vuestro barrio. ¡Feliz Navidad! ¡Espero que os suscribáis al canal! ¡Seguimos vídeos! Bueno, aquí tenéis cachorretes. Este es un tekel, canichen de pelo duro, que le queda fantásticamente bien. La verdad que a este cachorro le encantaba tanto el traje que empezó a morderlo. Y la verdad que se lo pasó pipa jugando con el traje, mordiéndolo todo, hasta el gorro. Súper protagonista, un British Shore High. Se llama Tom. Me recuerda muchísimo al gato con botas. Súper, súper gracioso. Para todos los que tengáis gatos, este traje les va perfecto y no se sienten incómodos. Como podéis ver, Tom le gusta posar, se queda quietecito. Y se siente todo un Papa Noel. Dejar aquí abajo en los comentarios un arbolito de Navidad y así sabré que os ha encantado el vídeo. Y aquí os dejo unas fotos del reportaje que hicimos con cachorros de Bulldog. Otra cachorrita de Bulldog inglés. Les quedaba fantásticamente bien el gorrito. Con otra tekel de pelo duro. Aquí la cachorrita también. Y a Tom, el gatito british. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Aquí abajo dejar el comentario, darle like, suscribiros. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Feliz Navidad a todo el mundo. Uy, como aprieta esto. Y nada, que me repito mucho. Que feliz Navidad. Nos vemos. Hasta pronto, amigos. Come on.